¿Qué es la seguridad? A invertir donde hay seguridad y aquí no invierten. Si aquí o en cualquier ciudad no invierten, no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, pues desde luego no hay bienestar y tampoco va a haber desarrollo. ¿Por qué no invierten muchas personas? Porque son territorios inseguros. Entonces hay que, hemos dicho, la seguridad es parte del desarrollo. La seguridad, entre otras cosas, es un derecho, pero es parte del desarrollo. La seguridad garantiza derechos. La seguridad garantiza el derecho a la vida. La seguridad garantiza el derecho a la integridad personal. O sea que no me va a pasar nada. La seguridad garantiza el derecho a la propiedad. Es más, la seguridad garantiza a la libre elección sexual de los ciudadanos. Hay ciudades donde los homosexuales o las lesbianas son perseguidos. No, el Estado debe garantizar la seguridad a todas las personas, independientemente de su color, de la religión que profese o del gusto sexual que tenga. Entonces, ese es un elemento muy importante. O sea, sin seguridad no hay bienestar y sin seguridad no hay desarrollo.